¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya. Son las 12 y 25 de la tarde. Estamos haciendo este enlace desde las afueras del estadio Miguel Grau del Callao. Y como se ha estado, ustedes están viendo ahí a colas para ingresar al recinto porteño para lo que va a ser el compromiso por la fecha 7 del torneo de apertura entre el cuadro de Sport Boys ante la Universidad César Vallejo, que tiene como ingrediente especial, por decirle de alguna manera, la presencia de Paolo Guerrero. Y ayer llegó Vallejo a Lima, en horas de la noche estuvimos en el aeropuerto Jorge Chávez, y pues le pusieron seguridad personal, efectivos policiales. Habrían pues rodeando a Paolo Guerrero unas 50 personas, que no permitieron que el jugador nacional pudiera declarar. No tenían la intención de declarar Paolo Guerrero, pero la seguridad personal que le impuso Vallejo y más los efectivos policiales hicieron pues que no declare, ¿no? Una caminata un poco larga, ¿no? Porque como ustedes, todavía le hemos publicado el video en el fanpage de Entre Bolas, es desde la salida del embarque nacional hasta la playa de estacionamiento, donde estaba el bus pues de, esperando a, al plantel de Vallejo, y ahí se subió Paolo Guerrero rumbo a un hotel en, en San Isidro, donde está concentrado, en estos momentos, el cuadro, eh, Trujillano. Un saludo a toda la gente que viene enganchándose poco a poco acá al fanpage de Entre Bolas. Un saludo para Joel Torres Santos, ¿qué hora es el partido? El partido es a las 3 de la tarde, 3 de la tarde, ¿qué tal chico, cómo estás? Renzo dice, saludos de la municipalidad de Los Olivos, el cono más limpio, claro, yo soy de Los Olivos, amigo, como de Los Olivos, de Las Palmeras, estamos cerca. Un saludo a Alex Bernal, un saludo para Renzo, para Joel Tomás, para toda la gente que está enganchándose acá a través del fanpage de Entre Bolas. Repetimos, estamos acá de las afueras del estadio Miguel Grado del Callao, estamos prácticamente a más de dos horas del compromiso, y como repetimos, hay colas de, hay colas, ya te voy a dar en las puertas. De, cuida tu celular, no, no hay problema amigo, no, no hay que hacerle mala fama al Callao, no es así lo que se habla, hay lugares pues, pero no todos los lugares, en todos los lugares te van a, te van a robar pues. Saludos para, desde Huancabamba, Piura, a Joel Torres Santos, a Joel Torres Santos, un saludo, un saludo a toda la gente que está enganchándose, acá también unos chicos con, son la, chico, qué tal, cómo estás? Ustedes de la barra de boys, algo que ver con boys? Sí, soy de la joventud rosada. Joventud rosada, y van a estar ahora en, en occidente? Ah, van a estar en occidente? No, en sur. Ah, ya, pero ¿y por qué están por acá? Porque tenemos que hacer pasar los instrumentos. Ah, ya, 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 ¿siempre están así muy temprano? Sí, siempre, alentando la rosada siempre. ¿Y qué, qué te sugiere este partido, no, con la presencia de, de Paolo Guerrero acá en el Callao? Nada, un jugador más, nada más, nada menos, pero no hay que subestimar a nadie, nada más. No hay que subestimar a nadie, ¿no? Y vamos hoy toda la vida. Vamos hoy toda la vida, muy bien, ahí está entonces uno de los jovencitos, ahí están los instrumentos, están, van a hacerlos ingresar acá de los chicos de la, de la juventud rosada, al estadio, ahí están los chicos ahí, van a hacer, van a hacer ingresar los, sus instrumentos musicales, ahí están todos los chicos. ¿Qué tal, qué tal chicos, cómo estás? Ahí están entonces, están ingresando. Hoy 10 de marzo, un día bastante, bueno, para variar, muy caluroso en Lima, mucho, mucho sol, mucho sol, pero bueno, así está el clima, no hay vuelta que darle. Ahí están entonces los instrumentos de los jovencitos de la juventud rosada que van a hacerlo ingresar. Ahí está. Chacarita, ahí está muy bien. Chacarita, ahí está, le comiendo su cevichito. Chacarita, muy bien. Están todos los jovencitos. Bueno, es parte, ¿no es cierto? Son, están con todo el entusiasmo los chicos acá. Dele Sport Boys del Callao. Hay también, este, chicos de las divisiones menores, que están haciendo su cola, me imagino los van a hacer ingresar a la, a la tribuna de, de Occidente. Ahí están los chicos de, de Le Sport Boys del Callao. Todos son de divisiones menores del cuadro porteño. Está Rumberito. ¿Cómo está Rumberito? Apelón, un placer estar acá presente junto con mi hermano Álex Bernal. ¿Con quién estás? Entre bolas, entre bolas. Entre bolas, estamos entre bolas. Estaremos presente también en el Banciche. Estaremos viendo los partidos en una entrevista a Pablo Guerrero, gracias al señor Luna, que nos ha dado la posibilidad. Hoy es un partido trascendental. Hoy es un partido trascendental. Para mí es un partido de seis puntos. Porque si pierde el boys, se va a completar con la baja. Y Pablo viene por primera vez al Callao, sentirá el rigor. Respirará lo que es el Callao. El mar del Callao. Y el tufo, la gente le va a poner un ceviche y unas chelas. Las chelas. Ahora, este, es una situación especial, más allá de que obviamente los rosados quieren que gane el boys, pero tener a Pablo es una situación especial acá en Callao, este, Rumberito. Primero boys, segundo boys, tercero boys. Paolo, a que me vaya a pelar pescado en el terminal marítimo. Acá va a ascender a la localidad de Cuargo Rosado. Mi marcador. ¿Tu marcador cuál es? Trece, por Luis. Uno, César Vallejo. Ahí está. Un saludo a mi tío Soto. Gracias por la entrevista, Paolo. Ya estamos. Estamos, digamos, el jueves a Trujillo, digamos. Acá vamos todos los fines de semana sacando notas para la gente de Manucci, para la gente de Vallejo. Y estaremos también en Chongoyape. Ahí está. Vamos a ver ese sitio donde alguien que domina la Federación Peruana tiene mejores canchas que la gente de Primera y Segunda. Sí, pues. Tanta gente caer. Y estaremos con la gente de Juan Auris, estaremos con la gente de Carlos Stein y la gente de Los Piratas. Muy bien. Un placer con ustedes. Le doy un beso y un abrazo a mi amigo Alex Bernal. No cobro mucho, pero estoy en todas. Y un saludo también al sensei. Listo. Ah, porque atrás está su productor. Está su productor. Guarda, guarda, que la tiene chica. Un saludo para mi esposo panadero. Mi esposo. Listo, Ruberito. Gracias. Ahí está. Entonces, el buen Ruberito, toda la gente. No, 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 no. Ahí está toda la gente. Dele por hoy de Callao acá. Entonces, haciendo su cola respectiva para ingresar al estadio Miguel Grau del Callao. Saludos. Estamos en el Callao, ¿no? Con la gente especial. Así se viven, pues. Así viven a su manera como tiene que ser, pues. Es la fiesta del fútbol. Y están esperando, pues, poder ingresar en breves momentos más al estadio Miguel Grau del Callao. Nosotros vamos a hacer un alto por acá. Vamos a volver en breves momentos más. Hoy se va al piso, dice Paolo. No, hoy se va al piso, dice Darío. Hoy se va al piso, Paolo. Paolo Guerrero. Atreo de la tarde, entonces, el partido por esta fecha 7 del torneo Apertura. En el Sport Boys no hay mayores novedades. Tiene que buscar el triunfo, definitivamente, el equipo porteño. Y por el lado de Vallejo viene de clasificar, pues, a fase de grupos de Copa Sudamericana. Tras ganarle al cuadro de Sport Huancayo, ¿no? Tras ganarle al Sport Huancayo. Dice Aníbal. Michael dice, fuerza Vallejo. Hoy ganamos al Boys. Bueno, hay que ver, ¿no es cierto? Eso se verá a partir de las 3 de la tarde, pues, en el estadio. En este escenario, donde nos encontramos. Están, amigos, veniendo sus gorritas ahí, muy bien. Como tiene que ser, chambeando la gente con sus gorritas. Señito, y no tra... Todo de voz, como tiene que ser. Todo de boys. Está el Señito con todo, todo lo que es. Y están entrando también los chicos de la Juventud Rosada. Al estadio Miguel Grau. Bloqueadores. Todo se vende acá, allá de las afueras. Del estadio... Hola, señor Bernal. Buena transmisión. Gracias, Ronnie Absalón. Un saludo para Ronnie Absalón. Gracias. Acá estamos, pues, Ronnie, como siempre. En la información deportiva con entrebolas. Y también los invitamos a que ingresen siempre a nuestra... A nuestro fanpage. Siempre está actualizada al momento, con todas las notas. Estamos ahí. Estamos ahí siempre metiéndole, 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 metiéndole. A toda hora. En el fanpage de entrebolas. También en el canal de YouTube. Entrebolas. También denle like al canal de YouTube, al fanpage. También estamos con la página web. www.entrebolas.p Y también estamos, pues, lunes a viernes. De 5 a 6 la tarde. A través de Vez Cable Sport. Con entrebolas. Estamos por todos lados con entrebolas. También Instagram. También estamos con entrebolas. Así que a todos los amigos. Los invitamos, pues, a que siempre... A siempre nos vean. A siempre estén acompañándonos. Con entrebolas a este medio de comunicación. Que tiene más de 31 años. Parece mentira, ¿no? Tiene ya más de 31 años con todos ustedes. Muy bien. Nos vamos entonces, señores. Vamos a hacer un alto. También tenemos que estar atentos. Porque va a llegar seguramente ya en unos momentos más. Es el bus con el plantel de Vallejo. El bus con el plantel de Bois. Así que tenemos que estar atentos siempre en la jugada. Tenemos que estar atentos siempre a esa situación. Así que hacemos un alto a esta transmisión. Y vamos a volver en cualquier momento. En cualquier momento. Muy amable. Gracias. Cuídense. Permiso. Gracias. 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 Gracias.